Por inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nalá, a celebrarse el día de hoy, 26 de septiembre del 2023. Le damos las gracias, por supuesto, a todos los que nos están acompañando, directores, por supuesto nuestra secretaria de Nalá, bienvenidos a los integrantes de la Cámara de Comunidad de Guadalajara. Ahorita les haré formal presentación, pero daremos continuidad para dar formal inicio a esta sesión, siendo las 11 horas con 10 minutos. Pasando al primer punto, el orden del día, referente a la toma de lista de asistencia de la Comisión Edilice de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Regidora Laura Liliana Olea Frias. Entenderá en el momento. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora Verónica Giselo Murillo Martínez. En ausencia. Hago mención de que se recibió oficio de justificante de la regidora Verónica Murillo y del regidor Juan Carlos Villarreal. Presente. Y la de la otra, la regidora presidenta Marta Estela de Méndez Sincón. Presente. Presidenta, le informo que no tenemos por un dentro de la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, por lo cual no podríamos accionar. Bueno, haremos una mesa de trabajo en lo que se integran los regidores de la Comisión para ver si podemos hacerla como sesión como tal. Y me permito ahora sí nombrar la lista de asistencia de quienes nos acompañan. La maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, nuestra secretaria general. El licenciado José Alberto Villa Jauregui, director de Promoción Económica. La ciudadana Sandra Pompeya Cedes Tejeda, que es directora de Padrón y Licencias de la Cámara de Comercio de Tónalá. Se encuentran en representación del presidente Juan Pablo Mayorga Rojo, bienvenido. Y de la Cámara de Comercio de Guadalajara se encuentran con nosotros el licenciado José Andrés Orellán de Oveso, vicepresidente de Comisiones y Representaciones. Y el maestro Julián de Jesús Sandoval Ortiz, vicepresidente de Mejora Regulatoria. Presidenta, pasando al siguiente punto del orden del día, podríamos continuar con la exposición de radar regulatorio. Sí, comentarles la importancia de que se encuentren con nosotros integrantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les hago una pequeña remembranza del trabajo que se realizó hace algunas semanas, ya meses, ¿verdad? Por parte de la Cámara de Comercio, en coordinación con los diferentes gobiernos de la zona metropolitana, llevaron a cabo una evaluación llamada radar de mejora regulatoria en su segunda edición, donde el municipio de Tónalá también fue evaluado, en específico en la dirección de Padrón y Licencias. Y dado esa situación que tuvimos esa comunicación y que nuestro presidente municipal nos dio la indicación de recibir la información para atender esas recomendaciones y en razón también de una iniciativa que su servidora presentó para darle seguimiento, para atender las mismas recomendaciones, es por eso que se da esta reunión, esta mesa de trabajo. Y por supuesto con todo el gusto y el agradecimiento de nuestro presidente municipal, Sergio Chávez, de nuestra Secretaría General y de las diferentes áreas, porque no podemos nosotros realizar un trabajo si no es de la mano también de la iniciativa privada y visibilizar en qué podemos mejorar, o sea, de esta evaluación, qué podemos mejorar para el municipio y para beneficio, sobre todo de nuestros habitantes. Yo no quisiera hablar mucho, extender mucho la voz, más bien dejarle la palabra a nuestros invitados quienes fueron los creadores de todo este tema y le dejaré en este sentido la voz al licenciado Orenay para que inicie con la presentación. Muchas gracias, regidora. Gracias, secretario, por seguirnos. Gracias a ustedes. Bueno, si les parece les platico unos minutitos del contexto de la justificación del ejercicio y luego hacemos ahí una revisión de los resultados. El radar regulatorio surge en el 2020 en el Cámara de Comercio con la premisa de poder analizar trámites y servicios de los cinco municipios del área metropolitana de Guadalajara para poder identificar áreas de oportunidad. La premisa es muy sencilla, es un ejercicio de buena intención de un tercero que va, revisa, en el entendido de que a veces, y a todos nos pasa, cuando estás repitiendo la misma operación, te puede dar segreda de taller. Estás repitiendo lo mismo y entonces a veces no te das cuenta de cosas que puedes hacer para mejorar o también decir esto que estamos haciendo es algo muy bueno, muy positivo. Se atravesa la pandemia, ya sabemos, se dan muchos momentos de digitalización en la parte de los trámites. Entonces, bueno, en el 2023 a inicios replanteamos el ejercicio con dos consideraciones. Una, abarcar 14 municipios del área metropolitana y tocando también Jocotepec, Chapala, Tequila, Tala y enfocándonos, sobre todo puntualmente, a padrón y licencias. Entonces, si recordamos, y no hace mucho, a inicios de año la conversación era reactivación económica. Esa era la conversación. Apenas estamos saliendo. Entonces, ese fue el espíritu o el enfoque puntual de este ejercicio y lo que buscábamos o el ideal que estábamos buscando alcanzar es que las empresas puedan obtener su licencia de giro en un día. Este era como el ideal. Enfocándonos a licencias, a lo que le llamamos giros blancos, o licencias A, B y algunas C, ¿no? El tema de giro restringido sabemos que lleva otro proceso. Entonces, así fue como construimos el ejercicio y le metimos dos componentes desde el punto de vista metodológico. De una calificación de 100%, decidimos asignarle 30% del valor a unas encuestas de percepción ciudadana. La misma premisa, es decir, que el ciudadano diga su sentido. Y el otro 70% ya el trabajo de análisis técnico que estructuramos en nueve capítulos. Y que ahorita mi compañero Julián va a ahondar sobre esos nueve capítulos. Entonces, para ser ya, ahora sí que un poquito más ejecutivos... No, pues ya. Ya, aquí ya están los... Échale, los nueve capítulos, ¿no? Este, digo, creo que el contexto es importante para que sepan de dónde venimos. Este, sin duda estamos previendo hacer un tercer ejercicio de radar regulatorio a los inicios del año que entra. La intención es ampliar más geografía, quizá ampliar algunos trámites. Porque hemos visto que al final las recomendaciones que salen... Está bien interesante porque en muchos municipios la misma recomendación puede aplicar. Y entonces se puede visualizar una ruta clara. Si logramos trabajar en metro, en conjunto con área metropolitana, podemos encontrar rutas de homologación. Podemos encontrar rutas de simplificación que ayuden a que cualquier empresario o empresaria en Tonalá, en Tlaquepaque, en Zapopan, en Chapala, en Tala, en Acatlán, con el mismo requerimiento de requisitos, valga la redundancia, y con el mismo procedimiento puede obtener su licencia en el menor tiempo posible. Entonces, este, por así, estoy con Julián. Muchas gracias, muchas gracias por la integración de esta mesa. La verdad es que agradecemos, como se lo comentaba a la directora de Padrón de Licencias, a la secretaria general, agradecemos el interés, el interés por dejarnos celebrar esta segunda edición de evaluación. Bueno, tuvimos muy buena experiencia en términos generales en el 2020, como lo comenta José Andrés Zalenday, en el sentido de que se evaluaron esos cinco municipios de zona metropolitana, entre ellos ustedes, y la evaluación fue general, efectivamente, sobre cinco dependencias de cada uno de los cinco municipios. Era administración, era padrón de licencias, era tesorería, era, me parece que, creo que también era ecología, alguna parte, que se evaluó en esa vez, en ese ejercicio que fue muy importante, se evaluaron aspectos de mejora regulatoria, aspectos de agenda de mejora regulatoria de los cinco municipios, propiamente, y se evaluaron algunas generalidades de distintos trámites de distintas naturalezas. Se evaluaron costos, formas de detenerlos, tiempos. Lo que hicimos ahora, que yo lo llamo de manera informal, si el primer radar fue como un pentatlón, ahora nos enfocamos solamente en un ejercicio que es padrón de licencias, y lo que quisimos precisamente es ver quién es quién en la eficacia y en la eficiencia, para poder, de los de 14 municipios, ampliándolo a los 14 municipios que mencionaban, quién es quién para poder tramitar una licencia nueva de comercio. O de giro comercial. Esto nos llevó, evidentemente, a construir una nueva matriz de criterios, que la tomamos con la participación de ustedes, en este caso con los directores, con los 14 directores de padrón de licencias. Se evaluaron algunos trámites accesorios, como anuncios, licencia de anuncio, permisos provisionales, pero el fuerte, el fuerte del ejercicio es qué tan rápido un municipio puede otorgarle a un nuevo negocio, una licencia municipal de giro, con qué situaciones se encuentra el ciudadano. Y entonces, como lo decía mi compañero, esta evaluación se dividió en dos partes. Una que es la percepción, que lo tomamos a través de un muestreo de encuestas, de salida, de las oficinas, y otra, que es la evaluación técnica que le hicimos con el acompañamiento de los directores, donde toda la información la obtuvimos de ellos. En la primera parte, creemos que hay resultados positivos, en términos para tonalá, hay una percepción de que no hay corrupción. A veces la percepción que le dimos un valor, nosotros le dimos un valor del 30% de esta evaluación, la percepción de encuestas, y el otro 70% efectivamente la evaluación técnica, porque la percepción puede ser engañosa. No nos podemos ir, quien hace encuestas meramente para cuestiones técnicas de trámites, pues en realidad nos estamos yendo con opiniones generales, opiniones de personas que no son expertas, opiniones de personas que no tienen otra comparativa, hay personas que nunca han ido a otra oficina de padrón de licencias más que la de tonalá, y entonces eso nos pone en un criterio, hasta cierto punto subjetivo, de qué es bueno y qué es malo, y cuál es el entendimiento de cada ciudadano que contestó a las encuestas. Entonces, el 70% de la evaluación es precisamente esta evaluación técnica, donde la dividimos efectivamente en nueve capítulos, nueve capítulos que nos permiten desentrañar en una evaluación hasta cierto punto única, en padrón de licencias, al menos aquí en Jalisco, cuáles son esos procesos o microprocesos, no solamente que vive el ciudadano de la ventanilla hacia fuera, sino la propia autoridad. ¿Con qué elementos cuenta el director de padrón de licencias para hacer eficiente su trabajo del día a día? A veces, en la experiencia de las 14 oficinas, nos decían los propios directores, la verdad es que nosotros batallamos con esto porque depende de otra dependencia, a veces es protección civil y se retrasa. Entonces, esta evaluación técnica está enfocada más hacia adentro que hacia afuera, aunque evidentemente hay cosas que confluyen. En términos generales, es un estudio profundo, para no ampliarme, quisiera hacer mención, en términos de percepción, pues hay una percepción de que no hay corrupción, los tiempos en la percepción de encuestas son negativos en cuanto a las revisiones de protección civil y ecología, en aquellos puntos donde los necesitan. La percepción también es de que los requisitos no se le dan a conocer al ciudadano por algún medio, que no sea de forma presencial. O sea, no hay una plataforma digital, no hay un portal donde estén los requisitos, más que de manera presencial se puede hacer. Lo cual, en realidad, es una media en los 14 municipios. Realmente, como les digo, esta evaluación no pretendió jamás ser una competencia, tenemos municipios como Guadalajara y como Tala, que no tienen mucho que ver en términos de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos presupuestales, pero este ejercicio precisamente plantea hacer, que esa es la parte más importante para nosotros, y con lo cual, antes de empezar los capítulos, quiero volver a agradecer la disposición de ustedes de darle la formalidad de una mesa de trabajo. Hay muchos municipios que le hemos entregado, y ha habido mucho entusiasmo de los alcaldes. A veces, en el mismo momento, les dan instrucciones a los directores. Oye, no sabía que teníamos esto, hay que ejecutarlo, vamos involucrando tal dependencia. Y el entusiasmo que ustedes muestran a manera de esta mesa, pues también nos congratula bastante. Porque la parte fuerte son estas recomendaciones que construimos con la intención de que fueran susceptibles de que sucediera. No les estamos recomendando, oye, consiguete una bolsa de 20 millones y hagan un edificio. Claro, sería el ideal. Pero la verdad es que hay veces que mejorando procesos y microprocesos, como lo van a ver en las recomendaciones, se pueden lograr bastantes resultados positivos que el ciudadano los puede palpar. Los puede palpar de forma eficaz y de forma, de alguna manera, temporalmente susceptible de que suceda. Entonces, en la parte de percepción, haciendo esos señalamientos, como les decía, hay la percepción de que cuando intervienen otras dependencias es lento el trámite, aunque también es cierto que la gente tiene la percepción de que los permisos sí se otorgan. Hay municipios que no otorgan permisos provisionales en ningún punto del proceso del trámite de licencia de giro comercial. Y quiero empezar con el primer capítulo, que es la ubicación de padrón y licencias en el organigrama municipal. En este capítulo, a grandes rasgos, tuvo dos valores. El primero, que la dirección de padrón y licencias no estuviera vinculada a la dirección de inspección y vigilancia. Algunos municipios lo tienen así, todavía desgraciadamente, porque eso, obviamente, pone en aprietos al titular, en ser juez y parte. Padrón y licencias es una autoridad que regula el otorgamiento de un derecho, satisfaciendo los requisitos que por ley o por reglamento se piden. Y mientras inspección y vigilancia, ustedes saben que vigila el constante actuar de los comercios que ya están otorgados. Entonces, esa separación ustedes sí la tienen, muy acertadamente. El segundo punto que nosotros planteamos es que la dirección de padrón y licencias pudiera, en su momento, si ustedes lo ven bien, incorporarse a la coordinación de desarrollo económico. Este es un resultado positivo para la mayoría de los municipios, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, porque parte de que padrón y licencias ya no es una visión recaudatoria meramente. Y si bien es cierto recauda, no es la misma naturaleza de un trámite, a lo mejor, de catastro, o de un impuesto catastral. Entonces, lo que queremos hacer es que el director de padrón y licencias, aunque si bien es cierto tiene una vocación, especie de juez calificador para otorgar estos derechos, también es cierto que la vocación debe ser el cómo promover la economía y el desarrollo económico del municipio y la comunidad. Entonces, varía bastante. ¿Es el único municipio que está así? No, no, no. Digo, porque, por ejemplo, sé que por lo menos uno o dos municipios de zona metropolitana sí dependen de promoción económica. ¿Cuántos municipios de los que evaluaron dependen de promoción económica? Yo les diría que solo la zona metropolitana, por lo regular, más algunas dos o tres instituciones al interior ya del área metropolitana, lo tienen así. Más de la mitad no, en los municipios pequeños no. Es una vocación que se ha ido descubriendo en los municipios grandes y por eso les decimos que son recomendaciones que tienen un resultado ya de alguna manera aprobado. Entonces, yo creo que es buena oportunidad. Evidentemente ustedes saben que implica una reforma al reglamento de la Administración Municipal. Pero bueno, es un programa que ustedes pueden tenerlo en la agenda. Creo que es positivo y ha sido positivo. Al final de cuentas, la capacidad de independencia del director de padrón de licencias siempre estará ligada directamente al alcalde como la tiene en cualquier otro funcionario. Pero que dependa de desarrollo económico siempre va a impulsar que vayan en conjunto. Cuando se trata de atraer inversión ya sea local o internacional, pues el acompañamiento siempre del cómo sí, de cómo promover aquellos sistemas de eficiencia, pues sean positivos. El segundo punto o capítulo que evaluamos es criterios de mejora y estructura regulatoria. En términos de mejora regulatoria, celebramos bastante que ustedes hayan hecho la recomendación que hicimos en el primer radar regulatorio, que era que instauraran su consejo de mejora regulatoria, lo cual ocurrió en noviembre del año pasado. De hecho, nos han invitado a nosotros como Cámara. Y creo que la última reunión fue hace algunos meses. Y lo que evaluamos en esta parte principalmente es la agenda de mejora regulatoria. Ustedes ya la iniciaron. Es un esquema que evidentemente podrán tener acompañamiento de la propia Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Mejora Regulatoria, que colabora con nosotros bastante y entusiasmó bastante que en este ejercicio poder también apoyar en distintas partes de esta evaluación a los municipios, que nos comentaremos más adelante. Pero recomendamos evidentemente perfeccionar la agenda, que pudieran tener ustedes ya su proyecto de reglamento de mejora regulatoria, que es el que lo están trabajando, y evidentemente su programa anual de mejora regulatoria, que conlleva después de lo del reglamento. La segunda parte de este capítulo abarca evaluar cómo está la normatividad en términos de giros comerciales. Nosotros percibimos que no hay una reforma en el reglamento de giros comerciales desde hace más de cuatro años. Nosotros pusimos un término de cuatro años porque de alguna manera que una reforma en el reglamento de giros tuviera una modificación en estos tiempos significa el dinamismo que le está dando la administración del municipio en términos comerciales, de giros comerciales. ¿De qué normatividad se requiere existir? El reglamento de giros comerciales, o de comercio. ¿De comercio? No sé, ¿cómo se llama? De comercio. De comercio. Tienen ustedes integrado ahí la parte también de anuncios. Recomendamos que la puedan escindir en un momento dado y hacer su propio reglamento de anuncios. Que sea más dinámico las reformas que hay. Hay municipios, como les digo, como Guadalajara, que de hecho ya tiene un problema porque tiene tantas adiciones, adiciones y derogaciones, que ya más les saldría mejor hacer un nuevo reglamento, abrogar el que tienen y hacer un nuevo con cierto orden. Creo que cuando tienen municipios ya con bastante tiempo de hacer la oportunidad, es mejor hacer uno nuevo que venga ordenado en varios de los términos que estamos recomendando. Uno lo van a ver en el siguiente capítulo, es por ejemplo la clasificación de los giros, que es el capítulo que sigue clasificación y organización de giros y sus requisitos. Nosotros en términos métricos, por ejemplo, medimos que ustedes tienen requisito, bueno, para empezar ustedes tienen una clasificación no más de dos tipos de giros, la de los giros restringidos y por exclusión todos los demás. El resultado en la mayoría de los municipios es que tienen una clasificación más amplia. Esta parte es muy importante porque evidentemente se puede construir a través de una reforma al reglamento o hacer uno nuevo y considerarlo. Recomendamos que al menos sean cuatro tipos de giros. Hay municipios que tienen siete tipos de giros, como es el caso del Salto, hay otros municipios que tienen cuatro y algunos de control especial, pero creemos que la base pudiera ser considerar un tipo de giro para giros de alcohol, como ustedes ya lo tienen, que llega un tratamiento especial, como lo dice José Andrés, es un proceso de un comité de regidores y que nosotros no nos metimos a ese tipo de proceso, nosotros nos metimos a todos los demás y en el todos los demás evidentemente hay también clasificaciones. Ahí es donde recomendamos que hubiera tres, que hubiera los giros blancos, blancos, como les llaman ustedes, que son los que ya entregan ustedes el mismo día, no sé si lo tenemos entendido, que son los susceptibles de la certificación SARE, que la otorga la CONAMER, que ustedes también nos dijeron que la tienen, y en un segundo plano, una lista de los giros que ya no sean tan blancos, que no se puedan entregar al mismo día porque requieren la supervisión de una autoridad que regularmente es protección civil y o ecología. La tercera clasificación la recomendamos para aquellos giros que requieran las dos dependencias. Entonces, uno es para entregar al mismo día sin revisiones de otras dependencias, otros donde requiera la intervención de la revisión e inspección de esa zona, y un tercero donde requiera la de las dos dependencias que puedo regular son las que revisen. Y de hecho son tres. Como ustedes son tres. Porque creo que también inspección nos realiza ustedes. Bueno, el otro paso es la inspección y reglamentos. Inspección y reglamentos. Así son tres, ¿verdad? Sí, nosotros lo tenemos. De hecho ahí sí, ustedes hacen un único eso. Nosotros les recomendaríamos que a lo mejor redujeran que no fueran tantas dependencias. El 90% de los municipios nomás intervienen esas dos dependencias, ecología y protección. Esa ecología podría hacer la inspección también, de alguna manera verificar la reglamentación, y a lo mejor hacer la de inspección. ¿Y a lo mejor aparte la de la otra? Sí, esa parte. Sí, eso es algo que ustedes tienen especial. Nosotros no decimos que esté mal o esté bien, pero la realidad es que la mayoría de los municipios tienen esas dos, principalmente, claro, habrá giros y por eso es que entre más clasificaciones se le pueden dar distintos tratos, pero habrá giros donde evidentemente pues pueda intervenir a lo mejor hasta una dependencia que no sean esas a lo mejor el DIF, en el caso de algún albergue licenciado, si nos permite tantito es que se tiene que reaccionar la secretaria para tomar una foto perdone, perdone no, no se queda una persona de secretaria, que de hecho es el encargado de reglamentación, para todas las adecuaciones que tengamos que hacer abocarnos al tema muchas gracias muchas gracias muchas felicidades gracias entonces como les mencionaba el tema del catálogo de giros es muy importante, porque de ahí parte el... yo tengo una pregunta este... hace un mes tengo un mes trabajando para abrir una serie de carnicerías que quiero poner hay uno de los requerimientos que viene ahí abogando lo que usted está diciendo que es el visto bueno de... no de... resguardo del rastro esa entra de lo que estás mencionando porque es... la pregunta es se vuelve un poquito difícil en cuanto al tema de yo estoy construyendo pero que tal si lo que construí no es lo que ellos están esperando entonces me tuve que reunir con ellos oye, voy a hacer esto, 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 esto está bien si lo construyes y si por alguna razón ya no entra de eso entonces se echa todo para atrás esa es como una cuestión difícil para un negocio que requiere o algo de protección civil también porque tú construyes ya en base a lo que te dijeron hace unos meses construyes y tal vez ya no es no sé si eso entre dentro la verdad es bueno que lo menciones porque precisamente estos son los casos atípicos en realidad lo que han hecho los municipios que ya tienen obviamente implementación de de más elementos de protección civil por ejemplo les puedo decir que esos de protección civil están capacitados para revisar diferentes giros que pueden ser temas de camisería pero obviamente habrá situaciones que el municipio los tenga por separado nosotros lo que estamos recomendando es acumular las facultades en la menor cantidad de dependencias porque entonces ese se vuelve un brinco para el ciudadano como tú dices oye pues ya me revisaron en ecología en protección civil ya fueron los de padrón y licencias y ahora tengo que ir con otro entonces eso se vuelve hasta cierto punto una ineficiencia en el proceso del trámite porque también ya no depende del director de padrón y licencias nosotros estamos recomendando a los directores a ver todo debería concentrarse en padrón y licencias y la comunicación de padrón y licencias debería ser con todas las dependencias que tienen que ir sin que el ciudadano tuviera que ir eso ahorita más adelante lo voy a detallar pero el caso que tú dices pues son casos que existen en los reglamentos que actualmente están así y si no hay una modificación a los mismos o una modificación de las facultades de las dependencias que realizan pues evidentemente el ciudadano va a tener que estar yendo y solicitando ese tipo de revisiones en cada uno de los lugares la intención es que sea más eficiente y bueno el tema de la clasificación de giros como les mencionaba eso también nos lleva en este capítulo a señalar que una de las recomendaciones importantes es que ustedes como municipio puedan tramitar o hacer que el ciudadano pueda tramitar el uso de suelo en la dirección de padrón y licencias ese también es un ejemplo que han evolucionado en bastantes municipios algunos no porque volvemos a lo mismo el ciudadano llega y el inicio del trámite debería ser el hecho de que ustedes puedan tener uso de suelo si no hay uso de suelo en realidad no podría haber un trámite el problema es que cuando el uso de suelo el ciudadano lo tramite en otra dependencia pues a lo mejor no puede ni siquiera llegar a padrón y licencias ni siquiera a una solicitud de trámite entonces lo que estamos haciendo es a ver promover obviamente que se actualicen los planes parciales de desarrollo que esa es otra cosa también que es otra agenda que se tiene que se tendría que impulsar pero si no se actualizan al menos que el ciudadano tuviera acceso al sistema en la oficina de padrón y licencias donde ahí en esa misma oficina sin trasladarse a otra pueda tramitar el uso de suelo y ahí mismo le digan y obviamente que se ha entregado también rápido porque tenemos entendido que tardan dos semanas en entregar el uso de suelo sé que la directora de padrón y licencias apoya mucho a la gente con esas tardanzas pero la realidad es que debería haber una computadora en padrón y licencias que tenga acceso al uso de suelo y un operador y que ese operador pueda decir oye el uso de suelo es favorable o no es favorable en este momento así entonces ya se da el inicio al trámite o al inicio al trámite de la licencia de giro comercial esa es una recomendación importante en este capítulo una parte positiva como lo mencionaba es que pues ante todas estas situaciones ajenas a la dirección de padrón y licencias la directora nos comentó que tiene mucho que otorga muchos permisos provisionales lo cual es positivo porque pues también no se puede tener congelada el trámite o que el ciudadano no puede abrirlo lo que queremos nosotros es promover que la economía realmente tenga un dinamismo y que el comerciante en este caso o el empresario no tenga que esperar o tener gastos y no poder abrir su negocio para tener una recuperación disculpe en ese en este tema llega un contribuyente con la regidora hace más o menos como un mes es un taller de herrería fue a tramitar digo yo lo acompañé a tramitar el uso del suelo y ahí mismo le dijeron si procedió o no para que hiciera sin pago entonces si hay como que esa esa persona que dice usted con el mapa si existe pues porque en ese momento le dijeron sabes que tendrás que hacer un pago pero déjame checarte para ver si va a proceder o no entonces por ese lado si estamos creo que si cubrimos si sobre todo sobre todo para los que impliquen revisiones más específicas ellos si están pidiendo el dictamen la propuesta de él es que esa persona esté en padrón de licencias y ahorita lo tenemos pero está en otra oficina la verdad es un proceso que se puede implementar realmente muy práctico si porque si es la misma persona nada más que esté que esté en padrón de licencias efectivamente el siguiente el siguiente capítulo que es muy importante es el el proceso de las revisiones e inspecciones efectivamente cuando hablamos de estos tipos de giro que necesitan esas revisiones de otras autoridades que por lo regular como les comento es ecología y protección civil lo que analizamos aquí es cuál es la comunicación de la dirección de padrón de licencias con esas dos dependencias hay varios esquemas que son efectivos la comunicación que ustedes tienen actualmente es a través de oficios el ciudadano llega se le dice que su giro va a tener una revisión de otras dependencias y lo que hace es que la dirección le manda oficios a esas dos dependencias para acabar en la revisión una de las recomendaciones hay varias en este capítulo pero seguramente se avanzarán en otras mesas pero una de las recomendaciones es que esa comunicación sea más ágil a veces los oficios son tablados algunos municipios inclusive les puedo decir que mandan oficios por un tema de certeza jurídica interdirecciones pero tienen comunicación vía whatsapp por ejemplo el clavocante los membrillos las revisiones son muy ágiles claro es más chiquito que aquí ellos con pocos funcionarios también cubren la demanda pero lo que creemos es que puede haber una mejor comunicación más ágil el esquema más eficiente que nosotros hemos visto en el tema de las revisiones es como lo tiene Zapopan Zapopan es el único municipio que tiene un esquema donde tiene una unidad de padrones licencias que son funcionarios que dependen de padrones y licencias pero están capacitados por protección civil y bomberos están capacitados por ecología qué pasa cuando un ciudadano quiere un giro que tiene necesidad de estas revisiones pues sale de padrones de licencias inmediatamente el equipo claro cuando son de más metros si tienen que ver de dudas va por unas cantidades de litros pero hablamos de las licencias que de forma general el ciudadano pide que son de pocos metros que no son de tanto riesgo no es una fábrica donde ahí sí tiene que ir protección civil en la generalidad esta unidad cubre la necesidad de inspección de las dos dependencias y entonces ya no tienen que ir a esas dos dependencias ni tardan los procesos de revisión le comentamos muchas veces a los directores de padrones y licencias ustedes son la cara de uno de los trámites principales del ciudadano el ciudadano puede ir a registro público a registro civil sacar un acta y enojarse porque no se le dan el mismo día y ahí queda pero si a un ciudadano no le das la oportunidad de abrir su negocio si te estás tardando y él te hace invertir por la razón que sea la agenda es de padrones y licencias el director de protección civil y bomberos tiene otra agenda muy alta que tiene que ver a veces con incendios tiene que ver con otra cosa ecología igual y entonces a veces el director de padrones y licencias dice es que no es mi culpa que los elementos de allá no dependen de mí y son lentos este esquema provoca la eficiencia precisamente en tiempos en que el propio director de padrones y licencias mande esas revisiones los siguientes esquemas son que tiene algunos otros municipios es por ejemplo Tlaquepaque tiene les cuento que Tlaquepaque tiene una ventanilla de protección civil y una ventanilla de ecología en la misma en el mismo edificio de padrón y licencias entonces él no se hace cargo de esas revisiones pero a ver ciudadano no tiene que andar brincando en las otras dos dependencias a buscar su revisión porque ya en ese mismo edificio la tienen de los dos y puede agendar su cita otro punto importante que percibimos aquí es el hecho de que y lo comentamos con la directora Sandra el hecho de que los requisitos o los criterios que van a revisar protección civil o ecología puedan ser otorgados en la misma dirección del padrón de licencias porque la gente va ciegas ya le pide padrón de licencia los trámites de documentación legal que tiene que entregar pero no sabe que le va a pedir protección civil y bomberos si tiene que ir o tiene que hablar por teléfono y entonces si se entregaran ahí los criterios a lo mejor el ciudadano pues se puede preparar puede cumplirlos y ya no más hablará de las dependencias para que pueda tener una cita y para hacer su propio revisión hay muchas configuraciones pero en esencia les digo que se pueden adaptar bastantes cosas inclusive con los esquemas que tienen el siguiente punto este bueno hacer la referencia de que cuando tienen el dictamen el dictamen de las revisiones de protección civil y ecología es muy ágil ya cuando lo tiene el ciudadano es muy ágil que se otorgue la licencia el padrón de licencias y sucede creo que al otro día porque ya no hay nada que cumplir pero más que todo son estos procesos de comunicación y procesos que los ciudadanos tienen que vivir con nosotros independientes el siguiente punto es el proceso de la firma de la licencia municipal en este ustedes tienen pocos municipios más que la organización metropolitana tienen la firma electrónica en otros municipios es muy ineficiente porque el alcalde o el funcionario todavía las firma de forma manual entonces en este ustedes cumplen con un puntaje que de hecho es un puntaje que le asignamos más alto por cumplir con la eficiencia el siguiente punto es los costos y formas de pago aquí lo que les recomendamos a ustedes es que puedan hacer convenios para el pago de la licencia municipal de giro comercial que pudiera ser en tiendas departamentales es una solicitación que pudiera buscar a lo mejor con otros así como ya lo tienen creo que lo puedes tener con catastro o perdón con un pago del prender también ampliarlo para una licencia nueva de giro de giro comercial el siguiente capítulo son las condiciones y características físicas del edificio de padrón de licencias la verdad es que creo que se perdieron varios puntos aquí en este en este apartado porque evidentemente pues si ella es una unidad administrativa que ustedes tienen que estar rebasada en términos de concurrencia en términos de antigüedad si recomendamos nosotros que de ser posible pudieran poner padrón de licencias en otro lugar o ponerla por lo menos en una planta baja vimos que batalla mucho la gente no son el único municipio muchos municipios lo tienen en un segundo piso inclusive de edificios como este que son imposibles de modificar imposibles de poner un elevador o un arranjo porque no los puedes modificar pero si recomendamos nosotros que pudiera estar en un primer piso porque pues de aquí se evaluaron bastantes cosas como los turnos electrónicos turnos de pantalla pues eso pues si es presupuesto pero evidentemente pues ayuda al ciudadano de manera muy positiva a las esperas una de las cosas que evaluamos aquí es que hubiera ventanillas preferenciales para para adultos mayores para personas con discapacidades nosotros estamos apostando por los modelos de escritorio y que se dejen las ventanillas un ejemplo y una experiencia muy positiva ha sido el ejemplo que ha puesto Tlaxomulco de Zúñiga donde Tlaxomulco de Zúñiga digo a ver construyeron un edificio nuevo impresionante de bastante presupuesto pero ellos después de construirlo tenían ventanillas y ahora hicieron lo que son escritorios únicos y son únicos para hacer trámites de diferentes naturalezas un solo funcionario hace trámites únicos pero también lo que lo hace positivo y lo acaban de hacer es que ya no son mentanillas son escritorios eso permite que una persona de la tercera edad se siente permite contacto ciudadano con el funcionario que se va a hacer cargo de todo su trámite si bien es cierto no estamos recomendando porque nomás analizamos padrón de licencias en este ejercicio lo que plantearíamos es que padrón de licencias fuera si son cuatro escritorios si son cinco fueran escritorios precisamente para promover este tipo de acceso y de trato directo con el ciudadano también otra cosa que les recomendamos es que los escritorios en este caso ventanillas pues sean de trámite único dentro de los mismos requisitos de padrón de licencias que no vayan primero a donde tienen que acreditar los documentos que no vayan después a otra área donde les tienen que a lo mejor revisar otra situación fotos no sé que solamente un funcionario sea el que tramite todo de padrón si aunque sean cinco funcionarios que ellos sean los que reciben absolutamente todas las fases de trámite y si hay que hacer revisiones por otras dependencias bueno pues se harán pero que el ciudadano no vaya brincando de escritorio de ventanilla en ventanilla en distintas fases otro punto muy importante que tenía asignado bastantes o un poco mayor puntaje que los demás es el hecho de que se pudiera otorgar el trámite o tramitar la licencia de giro comercial en otra ubicación diferente a la de padrón de licencia sobre todo en municipios grandes como Tonalá lo recomendamos bastante a veces las personas no pueden acceder ya a los a los centros de las ciudades más que una población de ustedes que tienen casi 700 mil habitantes que no han entendido Guadalajara sufre ese problema también Guadalajara tiene centralizada su oficina ahí en la central Caminera Vieja y una de las recomendaciones que más le intenso al alcalde es la posibilidad de otorgar al menos otro tipo de giro en otras ubicaciones Zapopan lo está haciendo bien ya tiene la ubicación de padrón de licencias más otras dos más en otras dos oficinas y entonces vuelve muy dinámico la posibilidad de que el ciudadano pueda asistir a otras sin ir al tráfico del centro cuando lo hace de manera presencial el siguiente punto precisamente implica el grado de digitalización que tiene el trámite de licencia nueva en padrón de licencias o también puede ser licencia de anuncio en este punto la parte más importante es que los municipios que tienen la digitalización al trámite pues están adheridos actualmente al sistema de visor urbano visor urbano como ustedes saben es una herramienta muy poderosa que puede ser susceptible de que ustedes la implementen a través de la Secretaría de Desarrollo Económico hay todo el apoyo por parte de la dirección de mejora regulatoria para hacerlo ya sea que lo hagan a través del consejo de mejora regulatoria o a través de otra instancia de desarrollo económico esta herramienta pues no nomás sirve para poder digitalizar eventualmente trámites como una licencia municipal sino también en términos urbanísticos en términos de consultas de uso de suelo es muy amplia y realmente el uso que se le da de gente del propio alcalde hasta donde quiere que llegue en Guadalajara les puedo decir que es el más avanzado de todos los municipios en términos de la agenda digital Guadalajara permite ya que un ciudadano pueda imprimir una licencia con una forma no valorada una licencia de giro blanco o giro A como les dicen allá y hasta de giros B también lo están permitiendo Tlajomunco está a punto de abrir también las A y las B de forma digital pero mientras tanto por ejemplo la que PAPE lo usa en un menor grado en el museo urbano la que PAPE lo que provoca es que puedan subir algunos documentos bajar alguna solicitud al trámite e ir presencialmente en un trámite híbrido ir con tus solicitudes para que te den tu licencia de manera presencial no estar aquí evidentemente implica pues que el trámite sea meramente presencial entendemos que en este momento la gente prefiere inclusive en estos municipios grandes hacerlo de manera presencial pero cada vez más personas van a optar en un futuro a 10-15 años por los trámites digitales y cuando la gente los conoce pues ya no los deja de hacer de forma digital por la eficiencia de la tecnología y de estas plataformas ¿estas plataformas digitales es propiedad de los municipios es propiedad del estado o son empresas que les ven la transformación digital de los municipios? visor urbano o sea sin duda la plataforma es del gobierno del estado pero hasta donde tengo conocimiento técnico sería una consulta que podríamos hacer todos los accesos y toda la carga de información es propiedad del municipio es como si le abrieran digamos un micro sitio en términos más más civiles o menos de ingeniero y ustedes ahí operan y ustedes seleccionan lo que quieran como lo que les sirva de la plataforma así nada más les interesa los usos de suelo a ustedes ahí sería cuestión de de tomar una reunión para que les expliquen el alcance y ustedes vean que embona también ustedes pueden tener ya sus inversiones hechas en sites en desarrollos propios y es encontrar que puede ser tu tipo si aquí en este punto lo que nosotros recomendamos al menos en lo inmediato es que puedan hacer uso de redes sociales de sitio web que lo tiene un sitio web el ayuntamiento de Tonalai que en ese sitio web se pudiera alimentar a lo mejor de los requisitos que piden para ciertas licencias de los requisitos o criterios que mejoran protección civil ecología todo lo que se pueda publicitar porque si mucha gente la verdad mucha gente dice ¿sabes qué requisitos hay más? la gente ya le habla directamente a Google por voz y entonces que pudieran tener estos acentos que son los principales los requisitos que la gente no vaya ciegas aunque lo vaya a hacer presencial entonces la recomendación principal efectivamente es adherirse a mi suelo urbano eso lo pueden ver no se dejo pero mientras se puede avanzar bastante en publicitar requisitos como les comenté y el último capítulo es sobre la accesibilidad que esto va también ligado a las características del edificio de padrón y licencias la accesibilidad pues medimos aquellas características implementaciones para personas de tercera edad discapacitados discapacitados hay personas de distintas discapacidades y bueno pues en este punto también hay mucha oportunidad de mejorar y de verdad sería importante pues empezar por un plan a lo mejor para descentralizar de esa unidad a padrón de licencias hacerlo en otro lugar o poner una planta baja que permita el mayor acceso al lugar no hay no hay rampas no se puede subir para la industria de ruedas los adultos de la tercera edad la directora me comentó que a veces no se ayuda ni baja personal a recibir sus documentos al primer piso entonces creemos que es importante que se pueda considerar a estos grupos de personas que tienen a veces problemas para llegar a un segundo piso no se pueden poner elevadoras de licencias de licencias es que si tendrían que considerar sobre todo les voy a decir porque es porque es demasiada carga para esta oficina no hay otra ubicación donde otorguen este trámite entonces o descentralizan o mejoran o las mandan a otro lado pero creo que sea muy positivo y la gente y los ciudadanos lo van a deber hacer bastante en esencia estos son generalidades de los capítulos que analizamos en la evaluación técnica las recomendaciones que ya se les entregó al municipio podrán ser planteadas y discernidas en mesas de trabajo en los tratamientos que tengan ustedes salieron a hacer entre dependencias la dirección general de mejora regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado está apoyando los municipios en el tema de visor urbano en el tema también de la implementación de la agenda de mejora regulatoria les están pasando proyectos para que ustedes puedan estructurar sus reglamentos de mejora regulatoria hay bastante que se puede hacer y que ayuda al municipio por parte y son asesorías y son de alguna manera ventajas que pueden tomar de manera gratuita con el gobierno del Estado entonces de nuestra parte pues sería todo y si tienen alguna duda o algún comentario quisiera nada más agregar un punto también invitarlos en complemento a las mesas de trabajo que se puedan estar y llevar dentro de dentro de la misma estructura del municipio extenderles una invitación se creó un subcomité dentro del Consejo Estatal de Mejora de la Reglatoria un subcomité de pedidos comerciales o de padrón de licencia y lo que estamos empujando desde esa mesa oficial es justamente tratar de hacer cruces más puntuales de las buenas prácticas que hay en los municipios que todos tienen y de las áreas de oportunidad que hay en los mismos municipios y tratar de hacer cruces con miras a tratar de homologar lo que sea posible homologar atendiendo a la vocación de cada municipio atendiendo las circunstancias y las características que hay que dar entonces también esta invitación agradecerles una vez más el tiempo gracias profesores ¿tienen más la nueva intervención? agradecer la verdad la importancia de la evaluación que realizaba nuestro municipio para visibilizar no es un tema de crítica yo creo que más bien es un tema de poder enfocarnos en qué podemos resolver y qué podemos atender de manera inmediata como bien lo mencionaste maestro algunas cuestiones son administrativas no se necesita la inversión para poder hacer algunas modificaciones para ir iniciando de primera instancia aunque también veríamos si la Comisión de Hacienda pudiera reflejar alguna asignación de presupuesto para espacios mucho mejores para atención de los ciudadanos entonces agradecidos nuevamente por esta atención que nos están dando al municipio de Tonalá ya lo dije a nombre de nuestro presidente municipal y por supuesto bienvenidos siempre a la Cámara de Comercio de Guadalajara al municipio de Tonalá entonces las observaciones que nos hicieron me daría la tarea junto con los regidores de la propia Comisión de Hidrisa para atender punto con punto y ver quienes son los que intervienen de los administrativos de los funcionarios para poder dar solución y sirviendo a cada uno de los puntos entonces yo tengo una pregunta esto es muy buen material muy buen análisis yo que he estado intentando hacer un trámite bueno no he intentado ahí voy se ve reflejado aquí es muy bueno la verdad lo he llevado muy bien solamente me gustaría preguntar si aparte de preguntarle a la directora y a las personas que van ahí también se le pregunta a la persona que ejecuta el trámite porque esas personas son las que diariamente hacen el trabajo directamente con la persona y tal vez esas personas tenían algo que no de los gestores no de los gestores la persona que está en la ventanilla no fue exclusivamente al ciudadano al ciudadano empresario si claro la seguridad económica que iba a hacer el trámite porque digo no se entrevistó lo menciono por cuestión de mejorar un proceso tal vez la persona que está en la ventanilla y que hace el proceso a veces dice oye ¿por qué siempre muevo este vaso tal vez he hecho cuando lo puedo mover ya directamente aquí y nos ahorramos estos dos o tres pasos o sea creo que podría mejorar en el aspecto de eficiencia pues específicamente en la dirección puede haber hallazgos interesantes si entrevistamos a los mismos funcionales que están en el territorio o en la ventanilla tomamos nota pero no quería que me pasen ahora no si la mejora regulatoria del ejercicio la mejora regulatoria bien pues gracias también a la cámara de comercio en la presentación de Juan Pablo del municipio de Donalá y a los directores por supuesto por su asistencia y damos cuenta de la presencia de la regidora Liliana Olea y del regidor Juan Carlos Villarreal con lo cual se realiza y se forma quórum para poder formalizar la sesión del día de hoy no solamente dejarla como mesa de trabajo y daremos seguimiento entonces a la sesión del día de hoy como lo comenta regidora me permitiría tomar nuevamente la lista de asistencia para la verificación de por un local regidora Larvaliliana Olea Frías presente regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez en representación regidora Verónica Isabel Murillo Martínez hago mención de que se recibió justificante de inasistente pero en representación Carlos Villarreal saludar presente y la de la voz regidora presidenta Marta Estela Vizmendi Pongona presente regidora le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión en consecuencia y con su fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar siendo las 12 horas con 3 minutos del día 26 de septiembre del 2023 agradeciendo nuevamente la presencia de todos los asistentes por favor continúen con el orden del día pasando al siguiente punto del orden del día que es de lectura y aprobación del orden del día dos lecturas punto número 1 lista de asistencia punto número 2 declaración de común legal punto número 3 lectura y en su caso aprobación del orden del día punto número 4 lectura y en su caso aprobación del acta de la misión anterior punto número 5 lectura discusión y se pasa adicional o rechazo del proyecto de dictamen que resuelve el turno 688 que tiene por objeto implementar acciones para erradicar la explotación infantil ejecutando el proyecto turismo por la niñez punto número 6 análisis lectura y discusión del turno 748 referente a las recomendaciones vertidas por la cámara de comercio guadalajara en los resultados obtenidos en la segunda edición de rodado regulatorio 2023 punto número 7 asuntos varios punto número 8 clausura y establecimiento de la próxima sesión se somete a su consideración compañeras y compañeros regidores y en votación económica les pregunto si es de aprobarse el orden del día regidor le informo que el orden del día se aprueba por mayoría pasando al cuarto punto del orden del día lectura y en su caso aprobación del acta de la vejísima tercera sesión ordinaria de la comisión con fecha del 8 de agosto de 2023 misma que se le fue turnada por correo electrónico así es y en virtud de que el acta en mención también les fue previamente circulada de manera digital les pregunto si es de aprobarse regidor le informo que el acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría pasando al quinto punto del orden del día referente a lectura y discusión y su caso de su no rechazo del proyecto de dictamen que resuelve el turno 688 mismo que tiene por objeto implementar acciones para erradicar la prestación infantil ejecutando el proyecto turismo para las niñez mismo que también se le fue turnado por correo electrónico así es a sus correos regidores y regidoras se les hizo llegar el turno 688 como ya lo mencionaron que tiene por objeto el implementar las acciones para erradicar la explotación infantil ejecutando el proyecto turismo por las niñez este turno nos fue hecho llegar por la comisión coayudante de la comisión de seguridad y prevención ciudadana para su adhesión y rechazo esta iniciativa tuvo que ver con fue presentada por una servidora inclusive hubo pues mesas de trabajo en donde asisteron inclusive también la cámara de comercio la cipina tonalá y pues creando lo que se trata es de crear un consejo interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil la protección de adolescentes trabajadores en edad de la comunidad en México mismo que estará integrado de la siguiente manera el titular de la presidencia municipal quien estará a cargo de la presidencia del consejo el regidor o la regidora que presida la comisión de seguridad y prevención ciudadana quien fungirá como suplente de la presidencia del consejo la secretaria técnica quien será la titular de la cipina o quien para ello designe la presidencia los vocales que es el regidor o la regidora presidente de la comisión de fomento artesanal turismo y desarrollo económico el regidor o la regidora presidente de la comisión de bienestar desarrollo asistencia social y familiar un representante de las diferentes dependencias como lo es el BIF de la dirección de turismo de la dirección de padrón y licencias de la comisaría de seguridad pública y un representante de la cámara de comercio de tonalá jalisco instruyendo asimismo a las direcciones de comunicación social y turismo para que se aboquen a diseñar realizar distribuir barres y folletos con el siguiente lema espacio libre de explotación de trata de menores a la coordinación de gabinete de seguridad prevención y servicios de emergencia y comisaría de seguridad pública para que petición de parte actuar en consecuencia se instruye a la dirección de padrón y licencias al otorgamiento de las licencias de fríos y hoteles moteles bares spa que se aplique la ley y el reglamento para prevenir la explotación de la trata de menores así es como quedaría el dictamen compañeras y compañeros que se encuentran también aquí las áreas con los clientes de padrón y licencias que van a ser un punto fundamental para atender este grave problema en las mesas de trabajo se había señalado que somos uno de los municipios donde existe más violencia en contra de nuestras niñas y adolescentes y esta iniciativa ya del dictamen pues sin duda alguna vendrá a proteger a nuestros niños y adolescentes entonces no sé si tengan alguna observación algún comentario compañera de yo Regidor Villarreal no entonces si no se tiene alguna observación les pregunto si es de aprobar Regidorah le informo que el turno de 188 se aprueba por mayoría pasando al siguiente punto de horario del día este es el análisis lectura y discusión del turno de 748 referente a las recomendaciones vertidas por la Cámara de Comercio de Guadalajara en los resultados sostenidos en la segunda edición del radar laboratorio como ya tuvimos exposición así es bueno se les hará llegar compañeras y compañeros regidores una copia de ah se les hizo ya pero no está completa se les hará llegar bajo correo una copia completa con los resultados ya que nos acaba de esperar la Cámara de Comercio para dar seguimiento a las mesas de trabajo y continuidad a cada una de las propuestas que se ven con todo gusto y a la Cámara de Comercio de Tonalá y a la dimisión pasando el siguiente punto del orden del día referente a puntos varios no sé si tengan algún asunto vario que trata el procedimiento pasando el último punto del orden del día referente a la clasura y establecimiento de la próxima sesión pues únicamente para dar las gracias nuevamente a todos por la asistencia valiosa y muy valiosa sin duda alguna la mesa de trabajo del día de hoy nos quedamos con un grato de lo que tenemos que hacer y por supuesto también felicitar a las áreas no solamente fueron cuestiones negativas para nosotros nos da mucho gusto que se reconozca que los encargados y quienes están de colaboradores en la propia dirección de padromilicencias se les reconozca de parte de los propios ciudadanos que tienen conocimiento respecto a los trámites que se están dando o brindando a los ciudadanos y que ellos digan que reciben buen trato que conocen el trámite que se deben de realizar y la información que se entrega entonces mi reconocimiento también por supuesto para la dirección y lo demás ya son cuestiones un poco más administrativas que tenemos que atender junto con el tema que les mencioné del área de Hacienda pero muchas gracias nuevamente por su asistencia y participación y como les digo pues esta es mi cámara licenciado maestro siempre son bienvenidos gracias entonces ¿cuál es? con lo anterior damos por clausurada la presente sesión coordinada de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico siendo las 12 horas con 11 minutos de este día 26 de septiembre del 2023 sería todo una vez gracias